¿Qué dice? Caro Quintero, ¿cómo no? ¡Dice pues! ¡Dice pues! Ya se extendió la noticia por todo y todo el mundo entero Así el corrido comienza del señor Hícaro Quintero Diez agentes federales le formaron la custodia Por ser un callo muy fino, nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario y el que nace no se lo dirá Por matar a un policía del gobierno americano Robarse una tapatía hoy se encuentra procesado El león es rey de las fielas aunque se encuentre en Jaulalgo Dicen que quieren juzgarlo Los gringos allá en sus lares Nada más para llevarlo Las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerles lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Cano Quintero Ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido De la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos Si este no canta en Icle La piedra ya está en Jaulalgo Pero se oyen los rugidos Allá por la madrugada Sus deseos serán cumplidos Échense a huir y la manada Si es que quieren quedar vivo Continuamos, continuamos Están pidiéndole a Juan Ramos ¿Cómo no? Vamos a complacerle el corridito Vamos a complacerle el corridito